Niño decapitado en cómic de Memin Pingüín Apareció en el número 188 de la misma entrega en el cual a Memin Pingüín unas personas le dicen que le van a pagar por entregar una maleta Memin va hasta una casa que parece que está abandonada pero no es habitada por una señora ciega la cual confunde a Memin con su hijo Memin se tropieza con esta maleta, de ahí brota sangre y ve que hay un niño con la cabeza cortada Resulta que este es el hijo de la señora el cual trae una nota de que se saldó una deuda Memin del miedo decide enterrar la maleta en el patio para que nadie lo acache Esto causó tanto miedo que llegó hasta la televisión nacional mexicana Si te gustan estos videos sigue mi canal de YouTube Los Argonautas del Espacio